Esta noche en LPA, una de las mujeres más lindas de la Argentina, amiga de la casa, hemos charlado, es muy graciosa en Instagram. Síganla en Instagram porque es espectacular. Esta noche en LPA, señoras y señores, la señora Adriana Salgueiro. ¡Voy viva Adriana! 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 ¡Estás igual! ¡Por favor Polina! ¡Sefilanos un poquito por favor! ¡Pero mira con todo esto como para no! ¡Mirala! ¡Adriana! 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 ¡Elegantísimo! ¿Cómo está Matilda? ¡Súper elegante! ¡Uno veinte le pongo! ¡Veinte o no! ¡Una elegancia sin pretensión! ¡Mirala hermosa! ¡Pase por favor! ¡¿Cómo andas Adriana? ¡Ay divino! ¡La verdad espectacular! ¡¿Cómo andan chicos?! ¡Muy bien! ¡Nosotros felices de tenerte acá! ¡Muy bien! ¡Felices! ¡Felices! ¡Es raro verte en el verano en Buenos Aires a vos! ¡Sí! ¡Porque siempre estás muy en temporada en otros lados! ¡Granalmente Mar de Plátanos! ¡Claro! ¡Pero lo que pasa es que este año la verdad que las cosas que me presionan eran tan feos! ¡Qué bueno que alguien lo dice! ¡Viste que algunas veces! ¡Horrible! No tenían arreglo además Y yo le dije, pero se arregla un poquito Le ponía, no, esto no tiene arreglo No tiene arreglo Por suerte, sí, pero por esta estuve tres A las tres le dije que no Bueno Le dije, bueno, por primera vez me tomo una vacación ¿Te da un poco de vértigo eso? Porque a mí me da un poco de vértigo alguna vez decir Si no acepto todo, no trabajo Sí, me da mucho vértigo, pero te digo la verdad Hay una cosa que hay un momento que tenés que decir que no Claro Y porque hice cada porquería ¿Qué fue lo peor que hiciste? Tal cual Lo peor Sí, pero no digas no de esa compañía No, yo te puedo decir una cosa que hice horrible Un programa de tele que llamaba Lo tuyo es mío Que era espantoso No, pero bueno, en teatro o algo así que digas Esto no lo volvería a ser en mi vida No, no, para tanto no Pero lo que pasa es que ahí fue O que te arrepentí Fue personal No, no, no No, pero sé que era malo Esta situación que algunas veces uno lee y dice Esto lo vamos a poder arreglar Y después se da cuenta que no se arregla Ahora sí me acuerdo una Me acuerdo con Nito Artaza hicimos Pero no me arrepiento de haberlo hecho Sí Una obra que se llamaba Casting Sabana Imagínate ahora Claro Este ¿En Mar del Plata? Era espantosa ¿Mar del Plata o acá? Eh, Mar del Plata No, Mar del Plata Literal Pero parece que está bueno también hacer algo para irte de la ciudad ¿Por cuando Nito? Y te vas a la costa No, me encantó A mí me encantaba además trabajar con Nito Y con todo el grupo y todo lo demás Pero no Es cuando él dejó de hacer las revistas y empezó a hacer más comedias Claro, hizo comer Hicimos Fatal Naranja con él también Que estuvo buenísima Porque vos has hecho De todo Muchísimas Has trabajado con todo el mundo Sí No me privé de nada De nada, pero genial No, maravilloso Aparte aprendí un montón Un montón Un montón Sí, sí, sí Porque la verdad Yo soy medio esponja Me encanta Yo estoy acá con ustedes La paso brutal Pero te estoy viendo lo que haces vos Lo que haces Y yo digo Pero bueno, mira Mirá la foto Mirá esos ojos De ahí tenés adelante Mirá lo que es Dios mío Y ese peinado Hermosísimo ¡Ay, qué flaqueta! ¡Qué flaqueta! ¡Eso es re ochenta! Por favor Por cierto Siempre a nosotros Nos mandan la biografía De la persona Yo no tuve tiempo Para leerla De leerla No importa Pero quiero saber Cuáles fueron tus comienzos ¿Cuáles fueron tus comienzos? ¿Modelando? No No, no, no Yo he ido a bailar Con un amigo Que estaba enamorada De mi amiga Y como estaban aburridos Los dos Dijo Vamos a bailar ¿Vamos a bailar? ¿Eh? ¿Estaba enamorado? De mi amiga De su amiga Y no de vos De mí no Mirá Entonces dijimos ¿Estamos los dos aburridos? Vamos a bailar Fuimos a bailar Y una productora De la revista Gente me vio Tenía dieciséis años yo En el boliche te vio En el boliche Estaban haciendo la noche De Buenos Aires Ajá Me vio y me preguntó Si quería hacer la tapa De gente ¿De una? De una Claro, del verano Pero lo que pasa Que en esa época Vos te... No, ustedes son muy jóvenes En esa época se usaba Que quien estaba en la tapa No fuera conocido Ajá Como una revelación Era claro Si eso no lo sabía Y claro Bueno, se usaba eso Mira la tapa Esa es la tapa, ¿no? Mirá Pero ahí tuvieron que firmar Tu papá Para que lo hagas Qué bomba ¿Tuvieron que firmar tus papás? ¿Estabas trabajando? Digo Claro ¿Te emanciparon? Sí, me emanciparon Me emanciparon, sí A los dieciséis Porque después de esta tapa Al día siguiente Me llamaron para hacer Mi primer comercial Mirá el pelo Medio Brigitte Bardot Era como una Bardot Sí, así Muy Brigitte No sé por qué salió así Pero porque no estaba tan rubia Qué chiquita Pero salió así Por la impresión Después de esta tapa de la revista Empezaste a trabajar Al día siguiente Salió esta tapa de la revista Y me llamaron para hacer Un aviso de cortinas Ajá Donde se me veía la mitad de la cara ¿Y qué tenías que decir ahí? No, era de gráfica para el diario Ah, mirá De cortinas Belvoir Lo digo porque no existen más Mirá, no, está bien Este Y no paré nunca más de trabajar Ahí conocí al fotógrafo Ajá Jorge Fisbein Que en esa época era importantísimo Y empecé con la gráfica Y Porque más allá de, bueno Obviamente de tu cara Y el talento natural que vos tenés Y todo Lo que llama mucho la atención Son tus ojos siempre ¿Cómo que no? Se los debo a mi abuelo, creo ¿Tu abuelo? No lo conocí Ah No lo conocí No, nada más que por fotos Porque falleció muy joven Y este Y tenía ojos claros Así que creo que Que son Además son como Son como raros Son diferentes uno de los otros Siempre se habló de eso Tengo un ojo diferente Tengo un ojo de gato Lamentablemente El ojo nada más El ojo Por eso eso es lo que la ven Claro Tenés lindo color de ojos Pero ves bien Eh, veo ¿Qué dice que hay fotos sensibles? Ponele, no sé No por el ojo O estigmatismo No, no por el ojo Tengo ya miopía Esas cosas Ah, lo que tenemos todos Claro Pero vos querías ser modelo, actriz O querías ser otra cosa No, médica Médica Nada que ver ¿Y estudiaste medicina o no? No, no, no llegué Porque a los 16 años Me di cuenta Que cuando empecé Con el tema de las gráficas Los avisos Las cosas Que se yo Dije Esto me estaría gustando Me parece que esto es lo mío La familia apoyó Y después Sí, siempre Siempre, siempre Y arrancaste más por el lado De la modelo, digamos Claro, empecé como modelo Pero como modelo Habré estado 3 años nada más La pasarela me daba mucha vergüenza Por ejemplo ¿En serio? ¿Sí? Ay, me morí de vergüenza Era una tortura Y cuando me llamaron Unos años después Para hacerme el primer papel Como actriz Dije, sí Esto es lo mío Ah, te gustó ¿Cuál fue? El Loco Chávez Se llamaba Que era una tira Que salía en el diario Clarín, creo Sí Donde yo hacía De una fotógrafa Que se llamaba Pampita Ah, mirá Sí La primera Pampita ¿Y siempre te gustó Dentro de la actuación ¿Siempre te gustó la comedia? Siempre me encantó Y me di cuenta que Que lo llevaba en la sangre Porque en el colegio De todas las obras Que se hacían Yo era la protagonista ¡Apa! Ay, sí Me acuerdo divino Cuando hice La Cenicienta Sí Lo que fue genial Es que el príncipe Se olvidó la letra Entonces cuando yo Estaba repleto el lugar Cuando yo entro Él tenía que decir Eh... Oh, este sí Que es un pimpollo Sí ¿Y qué? No me lo olvido más Yo con un vestido enorme Así entro Y se queda mudo Y yo decía ¡Oh! Este sí Que es un pimpollo Y agachaba la cabeza Porque tenía que estar Revejeando al príncipe Que se yo Claro Y yo decía ¡Oh! Este sí Que es un pimpollo Le soplabas mi amor Le soplé la letra Hasta que me salió Yo no se acordó Así arrancaste con La Cenicienta Bueno, la conductora De este programa Hizo La Cenicienta conmigo Ah Sí, en una época Que comía Ella que fue la productora No, era la productora Y era la protagonista Y era con un miriñaki Así enorme Y en una época Donde comía mucho ella Y yo una vez No la pude sacar De la chimenea ¡No! Que no juro Siempre contamos lo mismo No sé lo que me costó Sacarla de la chimenea Pero eso fue hace mucho tiempo Hace 40 años 30 y pico de años Año 97 más o menos Y Adriana Y empezaste a trabajar En una época Digamos que era rara Para que la mujer No estuviera Digo No fuera objeto de deseo Digamos Vos eras más Eras hermosa Pero lo raro tuyo Era que eras una comediante Hermosa Digamos No sé si se entiende Sí, entiendo perfecto Ligera de ropas No, no, no Nunca lo necesité Eras considerada más actriz Digamos Claro Nunca lo necesité Y nunca me gustó Hay alguna que otra foto Así más sexy Y todo lo demás Sí Pero nunca fue Que usara el cuerpo O ese tipo de cosas ¿Y cuesta más Ser linda Y hacer comedia? Ay, me van a hacer los memes Como Karina Mastoco No, no Te pregunto No, no, no Porque viste Generalmente digo Si uno tiene ciertos Si tenés Yo no sé Por ejemplo Yo soy más orejón Si tengo algunos ciertos Raps O lo que fuera ¿Eh? Vos sos divino Vos sos divino Ya lo sé Vos sos divino Vos sos divino Me quería poner de ejemplo Para el mal Yo me pongo de ejemplo No, pero digo Si tenés algún ras Un poco más Digo una mujer tan bella Tanto digo Afearse y todo eso Me encanta Te encanta, ¿no? Me encanta Pero yo dije al principio ¿Te acordás que ella decía Todo el tiempo En monumentalmente En monumental Moria Inbechile Sí Porque lo botaste al Fonchino Ese personaje que lo inventé Y lo hice en teatro primero Y ahí me vio Moria Con el diente negro ¿No? Y te ponías Un pañuelo Sí, el pelo como un cucurucho Sí Y este Y irás toda encorvada Toda encorvada